A continuación, nuestra comunidad. Hola, bienvenidos a nuestra comunidad, un programa sobre el sistema escolar para la comunidad hispana. Les habla Diana Rivera. En nuestra comunidad anunciaré los actuales y próximos eventos virtuales y presenciales que tendremos en las escuelas públicas del Condado de Anarándel y les animo a que participen en estas actividades. Si ustedes tienen alguna pregunta al respecto, por favor, llamar al facilitador bilingüe de familias y relaciones comunitarias de la escuela de su hijo. Criar a la próxima generación es una responsabilidad compartida. Cuando las familias, las comunidades y las escuelas trabajan juntas, los estudiantes tienen más éxito y toda la comunidad se beneficia. Para las escuelas y distritos de los Estados Unidos, la participación familiar se está convirtiendo en una parte integral de los esfuerzos de reforma educativa. El equipo de participación familiar es un grupo entre oficinas dedicado a fortalecer la voz de las familias, enfocando las necesidades de los estudiantes para permitir que cada estudiante alcance su máximo potencial. Obtenga más información sobre el equipo, sus inicios y el rol y las actividades en el Departamento de Socios en Educación. Consulte los recursos en esta página web que respaldan el marco para desarrollar un mayor apoyo y capacidad de las escuelas, los hogares y las comunidades para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de tener éxito. Obtengan ideas sobre cómo aportar su pasión, talento y energía para ayudar a los estudiantes y fortalecer las escuelas de su vecindario. Ustedes pueden hacer la diferencia. Puede ayudar a los jóvenes del subestindario a tener un buen comienzo y prepararse para la universidad y sus carreras. Los trabajadores de personal estudiantil PPW, por sus siglas en inglés, sirven como facilitadores entre las familias y las escuelas. Trabajando en colaboración, los PPW ayudan a identificar, abordar y aliviar los problemas que afectan la educación de un estudiante, especialmente los relacionados con la asistencia, la verificación de residencia, la custodia y las dificultades personales. En parte, consejero escolar, en parte trabajador social, los PPW llegan a conocer a las familias de todo el condado y las conectan con los recursos que necesitan para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela. Llevar a su hijo a la escuela a tiempo, todos los días, puede garantizar que su hijo tenga la oportunidad de tener éxito en la escuela. Como padre o tutor, hay pasos que puede seguir para asegurarse de que su hijo esté en la escuela todos los días. Establezca y cumpla con rutina todas las horas de acostarse, la hora de levantarse y el horario de tareas. Pídale que se prepare para el día siguiente colocando la ropa la noche anterior y empacando la mochila y el almuerzo. Hable con su hijo sobre la escuela, muestre su interés en lo que están aprendiendo. Si su hijo se resiste a ir a la escuela, comuníquese con el maestro o el consejero escolar para obtener ayuda. Si su hijo comienza a demostrar un comportamiento de rechazo hacia la escuela, es decir, se niega a levantarse, se queja de enfermedades vagas o falta a la escuela, busque ayuda de inmediato. Llame a su consejero escolar y solicite recursos. La escuela lo referirá al trabajador de personal estudiantil de su escuela. Recuerde, Maryland tiene una ley de asistencia obligatoria. Establece que los niños entre las edades de 5 a 18 años deben asistir a la escuela pública regularmente durante todo el año escolar, a menos que estén inscritos en una escuela privada, instrucción en el hogar aprobada o enseñanza en el hogar a través de la escuela. Los padres pueden ser acusados en el tribunal del distrito por no asegurarse de que sus hijos asistan a la escuela. Los padres pueden ser declarados culpables de un delito menor y estar sujetos a una multa que no exceda los 50 dólares por día de ausencia ilegal o encarcelamiento que no exceda los 5 días o ambos. Los psicólogos escolares y los trabajadores sociales escolares están especialmente capacitados para aplicar su conocimiento y experiencia en el desarrollo infantil, la salud mental, el aprendizaje y el comportamiento para ayudar a los niños y adolescentes a tener éxito en la escuela. Como miembro del equipo de servicios estudiantiles, los psicólogos escolares y los trabajadores sociales escolares trabajan para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo para todos los estudiantes. Se puede contactar a los psicólogos escolares y trabajadores escolares llamando directamente a la escuela de su hijo. Muchos psicólogos escolares y algunos trabajadores sociales trabajan con varias escuelas diferentes y es posible que no estén en el edificio de su hijo el día que llame. La secretaria de la escuela puede proporcionar la información de contacto apropiada y oportuna. Como padres debemos estar enterados de la logística educativa que llevan nuestros hijos. Además de la asistencia a las clases, horarios, trabajos y evaluaciones escolares, también existen las evaluaciones requeridas por el condado y el estado de Mérida. Las evaluaciones de la escuela intermedia. En la escuela intermedia, los estudiantes toman una evaluación por trimestre en los siguientes cursos. Arte de lenguaje, inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, idiomas del mundo, nivel 1 y superior. Cada evaluación trimestral vale el 5% de la calificación del trimestre de los estudiantes de sexto y séptimo grado y el 10% de la calificación del trimestre de los estudiantes de octavo grado. Para las evaluaciones trimestrales en inglés, ciencias, estudios sociales e idiomas del mundo, hay dos evaluaciones del distrito creadas en colaboración y dos evaluaciones individuales de maestros o equipos escolares. En matemáticas hay una cuarta evaluación del distrito creadas en colaboración que se utilizan como evaluaciones trimestrales. Además de las evaluaciones del distrito, los estudiantes tomarán la evaluación de MCAP en artes de lenguaje, inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales y el diagnóstico iReady en matemáticas y lectura. Los resultados de MCAP y de iReady no afectan las calificaciones de su estudiante. Los estudiantes que están tomando cursos de crédito de las escuelas secundarias mientras están en la escuela intermedia deberán completar las evaluaciones correspondientes de la escuela secundaria. Consulte el sitio de la escuela secundaria para obtener una lista de evaluaciones para cada curso. Las evaluaciones en la escuela secundaria, los estudiantes toman evaluaciones trimestrales en todos los cursos. Algunas evaluaciones trimestrales son evaluaciones comunes del distrito y fueron desarrolladas por equipos de maestros de diferentes escuelas, mientras que otras evaluaciones trimestrales son desarrolladas por equipos de maestros de contenido escolar. Cada evaluación trimestral vale el 10% de la calificación del estudiante en cada curso. Algunas evaluaciones trimestrales son tradicionales, opción múltiple, ensayo, etcétera, mientras que otras se basan en el desempeño, proyectos, presentaciones y portafolios. Además de las evaluaciones trimestrales, los estudiantes toman las siguientes evaluaciones estatales y obtienen un puntaje de aprobación para la graduación. Programa de evaluación integral de Maryland de matemáticas para álgebra 1, programa de evaluación integral de Maryland en inglés 10, evaluación de la escuela secundaria en gobierno de Estados Unidos normalmente en décimo grado, evaluación de ciencias integradas de Maryland, MISA por sus siglas en inglés en ciencias noveno, décimo u undécimo grado, según la secuencia de cursos de estudiantes. Además, todos los estudiantes de onceavo grado tomarán el PSAT y el SAT. ¡No se vayan! Nuestra comunidad regresa enseguida. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. La crianza de los hijos puede ser difícil, pero el Colegio Comunitario de Anarándole está aquí para ayudar. Los cursos individuales para padres están diseñados con un enfoque personalizado para permitir a los estudiantes la flexibilidad de organizar cursos para padres en función de sus apretadas agendas. Algunos de los temas son aprendizaje en el hogar, consejos y trucos para los padres, manejo de la ira en la vida familiar, capacitación sistemática para una crianza eficaz, crianza de los hijos en una separación o divorcio, el niño explosivo, reglas, rutinas y rituales. Busca una clase para padres y comuníquese con el Centro para Padres al 410-77-721-59 y para obtener más información y programar un curso individual para padres disponible en inglés o español. Si no se ve un curso que satisfaga sus necesidades, podemos desarrollar o el Community College podrá desarrollar un programa que funcione para ustedes. El programa GESTAR está ofreciendo un programa de cuidado infantil sin costo alguno, apropiado para el desarrollo y es de alta calidad para bebés y niños pequeños entre los seis semanas de nacido hasta los tres años. Este programa es ideal para las familias en casi todas las áreas del Condado de Analandra. Servicios adicionales disponibles para familias a través de nuestro enfoque de familia completa de segunda generación. Para más información, llamar al 443-822-0536. Durante nuestros últimos eventos, los facilitadores bilingües de familias y relaciones comunitarias han hecho hincapié en la herramienta del Portal para Padres. Power School Parents Portal es una herramienta de comunicación segura, poderosa y fácil de usar que conecta a los padres, tutores y las escuelas. Usando el sistema de información estudiantil Power School, el Portal para Padres permite la colaboración para mejorar el rendimiento estudiantil, el acceso en línea a los horarios de los estudiantes, las asignaciones, las calificaciones de las clases y la información de asistencia hace que sea más fácil para los padres monitorear el progreso de los estudiantes en los grados de primero a doceavo en tiempo real. El Portal para Padres de Power School permite a los padres o tutores acceder a todos sus hijos al mismo tiempo con un nombre de usuario y una contraseña. La aplicación móvil está disponible para dispositivos Apple y Android. El código del distrito es LTDJ. Cuando una escuela u oficina de AACPS se entera de un caso positivo de COVID-19 que involucra a un estudiante o miembro del personal, el equipo de rastreo del condado de AACPS trabajando en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Anarándor comienza una investigación. Aquellos identificados como contactos cercanos pueden tener que ponerse en cuarentena dependiendo de su estado de vacunación, cosa que no es obligatoria y de otros factores. Algunos padres piensan que cuando se menciona estado de vacunación es porque es obligatoria y cabe resaltar que las escuelas no están obligando a los estudiantes a ponerse la vacuna. Tales determinaciones se toman en consulta con el Departamento de Salud del Condado de Anarándor. Gracias por ver nuestra comunidad y recuerden, la participación de los padres es igual a estudiantes exitosos. ¡Gracias! ¡Gracias!